Girón y Cuenca, en la provincia de la Azuay, han sido nominadas dentro de estas 10 ciudades más amables y de seguridad. No podía ser de menos nuestro querido Girón, toda su historia, toda su religiosidad, su gente, sus hombres y mujeres que cruzaron centenares las fronteras y sostuvieron la economía de nuestras familias y de nuestros pueblos y además de eso, llevaron en su corazón, en su mente, el civismo, la bandera, la tradición, que no han olvidado lo que aquí en Girón vivían y compartían y siguen desde lejos compartiendo esa tradición, ese civismo, esa amistad, ese cariño, esa fe, ese amor a Dios. Todo eso ha hecho que Girón hoy, su ser, su cultura, su aspecto turístico, todo lo que engalana a este noble pueblo, ha hecho que esté dentro de este grupo de 10 ciudades más amables y seguras. Llegar allí, tal vez nos ha dado la historia, sin embargo, sostener y buscar un puesto mejor de entre las 10 es el reto. Por eso, esta buena noticia nos invita a que todos votemos, votemos, para que podamos llegar a un sitio mejor y podamos ser premiados con un año de promoción turística que nos daría tanto bien a nuestro querido cantón y parroquias. He sentido una gran noticia que nos enaltece para comprometernos más a hacer mejor las cosas para que este pueblo tenga días mejores.